Súper contento, súper contento, porque tenemos más de 10 años que esto no le solucionaban y hoy en día habemos logrado pues lo que tanto esperamos, gracias a nuestro alcance. Cuando llovía esto era horrible, horrible, horrible. Entonces se quedaban los carros, se bajaban niños, personas mayores, porque no había por dónde saltar. Aquí se traía un amigo mío también, en un carril, porque le quitaron la parrilla y la dejaron así, y pasó, logró pasear los carros, y se hacen un trabajo muy bueno, se la agradece. Este alcantarillado se adecuó con concreto a las bateas y también se le hizo la recuperación de sus rejillas. Beneficiando alrededor de 300 familias, que es alrededor de 1.200 personas que habitan en este sector solamente en Ciudad de La Faría, y alrededor de 10.000 usuarios que pasan diariamente para conectar el este con el oeste del municipio. Este cruce, que es el alcantarillado de Ciudadela, ya esta parte de la urbanización de la parroquia Caracciolo y de Alfonso, tiene un problema medio.